Una gestión satisfactoria, así calificó al director regional de la Zona Sur del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Roger Montero, la labor hecha por la institución en este 2015. El funcionario detalló que se invirtieron 1.857 millones de colones en diferentes proyectos y de esos recursos, 888 millones de colones fueron del Fondo de Transferencias para distintas iniciativas. Precisamente, los datos fueron dados a conocer durante el informe de labores que brindó el jerarca en las instalaciones del MAC en Pérez Celedón, primera en la historia según dijo. Precisó que la intención era dar a conocer al pueblo lo hecho por la institución y por esa razón también se aprovechó para que algunas organizaciones que se vieron beneficiadas este año mostraran sus productos en una pequeña feria. La de 1.800 y resto de millones es la totalidad de proyectos con recursos de diferentes fuentes y la cifra de los 880 tantos millones es la cifra específica de Fondo de Transferencias del MAC. Esta segunda está considerada en la cifra de 1.800 millones. Estamos hablando de más de mil millones de colones de diversas fuentes y de más de 800 millones de transferencias del Ministerio de Agricultura. Montero afirma que se hace el mejor trabajo y los productores cuentan con el apoyo de la institución. Una gestión satisfactoria este año. El fondo de transferencias también se estuvo ejecutando el año anterior y es un fondo que se seguirá ejecutando en el año 2016, tal vez no en la misma cantidad de este año porque todos entendemos que hay una situación real, de que algunos presupuestos públicos han sido afectados, entonces no tendremos los recursos de este año o el próximo año. Sin embargo, de acuerdo con la gestión hecha, determinó que se busca mejorar, pero que solamente se logra con el trabajo en equipo y cada uno de los responsables de las diferentes áreas hace lo mejor. Como institución, la experiencia que tenemos es que no podemos y no debemos limitarnos a una sola fuente de recursos. Los recursos de transferencias del MAC son unos recursos limitados, pero en esta región y cuando hacemos gestión nos damos cuenta que si empezamos a sumar recursos de diferentes instituciones, entonces prácticamente que llegamos a otra lectura y es que no son recursos lo que faltan, es gestión, es formulación de proyectos, son organizaciones con idoneidad para ejecutarlos, lo que necesitamos en la región. Detalló además que de acuerdo con un informe de gestión nacional solo se logra atender el 9% de las necesidades del sector agropecuario. Esto habla de por qué mucha población nuestra aún sigue sintiendo que a veces no tiene una respuesta del MAC. Esto nos lleva a afirmar que es una institución, la institucionalidad en sí del sector agropecuario requiere ser fortalecida si queremos aumentar el porcentaje de población atendida de manera directa, sobre todo en una región como esta, donde ya hemos visto que sigue siendo la agricultura y la ganadería las actividades que generan mayor cantidad de empleo. En la zona sur se contabilizan 3.576 productores que trabajan en agricultura, pecuario, agroindustria, infraestructura y demás.